Atención, emprendedor. Potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. A ver, vamos con la noticia que ha sido bastante reciente. La defensa de la presidenta Dina Boluarte ha pedido ante el Ministerio Público y la Fiscal de la Nación que se archive la denuncia que tiene en su contra por el delito de genocidio. Suena rimbombante en realidad esta acusación, pero en concreto es por la investigación que se le ha abierto por las muertes ocurridas durante la época de convulsión social, sobre todo entre diciembre y enero de este año. Para analizar este y otros temas estamos con Marisol Perestello, exministra de Justicia y de Derechos Humanos. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás, Omar? Buenas noches. Marisol, en principio, entiendo, a ver, partamos de lo general y luego vamos a los detalles. Este pedido de archivamiento es justificable en este momento donde todavía entiendo la investigación es preliminar, donde se están haciendo una serie de interrogatorios, recogiendo una serie de indicios. ¿Se ajusta técnicamente a lo correcto? Yo creo que no. En la defensa que la abogada ha hecho, lo que he podido leer de ella, usa algunos argumentos que no son correctos. El primero es que señala que esto no es genocidio. Y explica una figura de genocidio que es bien convenida, en realidad, porque el genocidio es mucho más amplio. Se refiere a exterminio de un grupo social. No necesariamente, y yo no creo que esa haya sido, en realidad, la intención de quienes en su momento hicieron un abuso de la fuerza para controlar la protesta. Lo otro que dice es que esto no fue una protesta pacífica, sino que hubo violencia. En ningún caso, protesta pacífica o no, se justifica la violación de derechos humanos. El orden tiene que imponerse, pero imponerse en el marco de la ley. Y lo otro que señala es que tendría que distinguirse a quienes usaron la fuerza de manera legítima, y yo respeto mucho a la policía y mucho a las fuerzas armadas, pero cuando se abusa de la fuerza, se abusa de la fuerza, pues por la razón que fuera. Y hay un marco de uso de la fuerza que te autoriza uso de la fuerza letal solo en una circunstancia que no se dio, desde mi perspectiva, en esta situación. Entonces, lo que señala es que si hubieron casos, tendría que investigarse. Sí, pero ese tiene que investigarlo, porque fueron en el marco de su gobierno. Ningún ministro asumió ninguna responsabilidad política. Entonces, ¿tú qué cosa quieres? Que la pita se rompa, como siempre, por el lado más débil. Nadie está estudiando con qué armas fueron los policías a enfrentar las turbas, o las marchas, o las manifestaciones, llámalas como quieras. Yo creo que la gente tiene derecho a manifestarse, no tiene derecho a bloquear calles, su derecho termina cuando empieza el derecho del otro, no tiene derecho a exponer la vida de la gente que tiene que transitar por atención médica o simplemente para ir a su trabajo, no tiene derecho a violentar propiedad privada, pero eso se persigue con la ley, no a balazos. Entonces, si tú como ejecutivo no has asumido en primera persona que asuma responsabilidad política, el ministro que tuvo a su cargo el diseño de los planes, de alguna manera, cuando se actúa con aquiescencia o tolerancia del Estado, eso es lo que se, así como se reseña en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, si tú no haces nada, cuando tú detentas el poder, asumes la responsabilidad. Y yo creo que el gran error de la Presidente Boluarte es que cree que la Fiscalía es la única que tiene que actuar en este caso. Por supuesto que la Fiscalía tiene que actuar en el caso por caso para identificar responsabilidades individuales, pero la responsabilidad en el diseño de los planes, la responsabilidad en las armas que se liberan a la policía, la responsabilidad en la falta de recursos que tiene la Policía Nacional en nuestro país, lamentablemente, sí es responsabilidad del Ejecutivo. Y al pretender trasladar esto para solo la investigación fiscal y no fomentar, por ejemplo, una comisión ad hoc que investigue, como fue en el caso Churajá y como fue en el Baguaz o como ha sido en situaciones límites que resquebrajan la democracia, lo que está haciendo es pretender que sea solamente la investigación penal la que resuelve el tema. Marisol, permíteme escuchar brevemente el argumento de Josef Campos, abogado de la Presidenta de Ina Boluarte. Hemos llegado a colaborar con la investigación. Hemos tenido una presidenta que ha hecho un desarrollo responsable de su mandato y ha tenido a bien a expresar con claridad y colaborar con la investigación y con las declaraciones que han existido, como usted ha dicho, es que no ha habido instrucciones que puedan justificar el mantenimiento de esta investigación, que se siga investigando como está investigándose y que una vez de ahí se establezcan las situaciones donde sí ha habido un uso debido de la fuerza o un uso indebido de la fuerza y sobre la base establecer, absorber o responsabilizar. Pero eso no se hace de la manera como se está investigando y hemos pedido respetuosamente a la Fiscal de la Nación que ciertamente cierre esta investigación porque hay un deterioro de la autoridad democrática que es devastador para el sistema democrático. Bueno, está el argumento del abogado de la presidenta Josef Campos donde dice que ella ha brindado todo, digamos, todas las facilidades para darle información necesaria. Sin embargo, hay que recordar los dos momentos que tuvo la presidenta Boluarte cuando declara sobre esto. En un primer momento ella dice que no fue informada absolutamente sobre ningún plan operativo y que no tenía información. Luego ya cuando el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del General Gómez de la Torre declara ante el Ministerio Público la contradice directamente y dice que él efectivamente acudía a Palacio de Gobierno dando detalles y dando información de lo que ocurría en el campo, de lo que ocurría justamente en estas regiones. Entonces, el tema es, la presidenta Boluarte sí estuvo informada de lo que ocurría y así no le esté, Marisol. Basta prender la televisión o prender la radio, leer los periódicos para saber que había peruanos que estaban siendo asesinados o que habían muerto en medio de estas protestas. Y no solamente eso, ¿no? Diseños que afectan la posibilidad de éxito en Ayacucho, por ejemplo. Tú no puedes sobrevolar al estilo de los 80 con helicópteros, zonas en las cuales las personas han estado acostumbradas a vivir en el miedo, ¿no? Entonces tú repites, como se dice en algún momento, repartiendo alimentos en los cerros con el mismo modus operandi que se utilizó para las operaciones rastrillo. O sea, lo que la gente, lamentablemente, y lo digo con pena, no entiende es que existen heridas en nuestro país que dejó toda la época que inicia el sendero luminoso sin duda y el terrorismo, pero que también, a veces, malos agentes del Estado, al abusar del poder que tenían, resquebrajaron la credibilidad de las instituciones y mucho le ha costado al ejército y a la policía. Yo tengo el orgullo de ser parte del proceso de formación en derechos humanos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas hace muchos años, y sé todos los esfuerzos que se han hecho para trabajar los límites. El problema es que hay una alta rotación, entonces tú preparas un grupo pero luego cambian, viene otro grupo, la falta de armamento adecuado, la falta de recursos, las condiciones en las que tú trasladas a la policía sin alimentos, sin preocuparte si comen o no comen. Todo esto tendría que saberlo la Presidenta de la República. Y si ya el General Gómez de la Torre señala que estaba informada, que tiene que estarlo, porque además hay núcleos de inteligencia donde los principales conflictos de la semana se analizan semanalmente, claro, si no se entera de lo que pasa, la situación es todavía mucho más grave. Pero lo que tendría que saber el señor Campos, que lo sabe, porque es un buen abogado, es que por acción o por omisión, a diferencia de en otros temas en los cuales la inocencia se presume, cuando se trata de violaciones a derechos humanos, tú tienes que probar la inocencia. Un proceso de investigación en el sistema internacional presume que todo lo que se denuncia es verdad. ¿Por qué? Porque se da una figura que se llama el traslado de la carga de la prueba. No funciona como tú o yo, como personas naturales. Lo que se dice es... Que tienen que demostrarme que yo he cometido el delito. En este caso no. No, en este caso todo lo que se denuncia... Y el Estado ha perdido todos sus casos iniciales porque litiga como en el derecho penal. En el derecho penal el Estado te tiene que probar la culpabilidad. En el derecho internacional de los derechos humanos el Estado tiene que probar por lo menos debida diligencia. Porque tiene la capacidad y toda la fuerza. De esconder las pruebas. Tiene todo el aparato estatal de su mano. ¿Por qué crees que Callara demoró 35 años, a Juan Marca 38? Todos los casos de investigaciones han durado tantos años. Porque las pruebas se ocultan, porque no se da la información, porque con el cuento del secreto militar no se dan las posibilidades materiales de que se investiguen las cosas. Y perdona, Marisol, si hacemos un breve repaso de lo que ocurrió estos meses, claro, no se publicita, no se dice mucho. Pero ¿cuánto demoró el Ministerio Público en tomar las declaraciones a los oficiales o el personal de la Policía y las Fuerzas Armadas que estuvo justamente en Ayacucho, en Apurímac, en Puno? Cuando recién le toma o empieza a pedir la declaración cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite su informe. Pero además, Omar, le hacen un daño terrible a las instituciones. Si tenemos que cuidar algunas instituciones, son las que soportan la democracia. Y sin duda, el brazo más importante de la ley en el Perú es la Policía Nacional del Perú. Tienes que cuidarla. O sea, no se puede dar la sensación de que andan matando por las calles. Si hay uno que lo hace, ese uno tiene que ser investigado. Pero también tiene que ser una investigación desde el propio Ministerio. A mí me gustaría saber cuántos procesos administrativos se han abierto en el Ministerio del Interior. No significa que tú estés cuestionando la valentía con la que la policía se enfrenta todos los días y expone su vida todos los días frente a la criminalidad. Significa que tú no puedes avalar un uso de la fuerza desproporcionada. Y lo que se hace con este silencio o tratando de patearle la pelota al lado de la pita más débil es resquebrajar la democracia en nuestro país. Creo que es un error. Creo que tendría que someterse a todas las investigaciones. Sí le reconozco que no se acoge al silencio como Pedro Castillo, que era una burla. Por lo menos va y habla. Y eso ya es bastante. Es lo que debe hacer alguien que detenta el poder. Tiene que someterse a las investigaciones. Pero creo que debería de no solo someterse a las investigaciones, sino ella misma iniciar una comisión ad hoc que investigue, que los ministros que en su momento tuvieron que tomar decisiones asuman su responsabilidad política, por lo menos, para que esta comisión ad hoc, que pueda emitir, tenga recuento inmediato y no como la fiscalía con los plazos fiscales que son diferentes, tenga esa presión política permanente. Y el Congreso tendría que hacer lo propio. Para eso son las comisiones investigadoras. No son para darle chamba a sus amigos. Son para que las investigaciones que requieren respuestas políticas inmediatas se puedan hacer sin establecer responsabilidad penal, pero coadyuvar a tranquilizar un ambiente. A mí me da pena que estén confundiendo todo y no sean claros en esto, porque el perjudicado es el Estado peruano. Exacto. Señora Marisol, a ver, estamos ya a 23 de agosto. Esto ocurrió en diciembre. En diciembre empezamos a registrar los primeros peruanos muertos en medio de esta convulsión social, sin olvidar también a los miembros del ejército peruano y de la policía que murieron. A estos jóvenes, miembros del ejército, que murieron ahogados en una situación lamentable. ¿Dónde está la investigación? Claro, donde la información que se nos dio desde el ejército era que la población le tiraba piedras. Pero ¿dónde está la investigación efectivamente sobre esto? Entonces, todavía hay muchas preguntas que no se han respondido sobre ese tema. Y te pregunto, ¿cómo deja justamente eso a una población? ¿Cómo deja eso a la gente en Apurímac, en Ayacucho, en Puno? Son heridas abiertas. La deja, primero, totalmente desprotegida, después con una sensación de arbitrariedad terrible, con la certeza de que la justicia distingue al que puede pagar la del que no. Nueve de cada diez presos no han podido pagar a un abogado privado. Más o menos, hazte una idea que en la cárcel están los pobres, no necesariamente los culpables. Y eso es terrible. Pero adicionalmente, te da la sensación de que la ley solamente se aplica si no puedes pagar para que no se aplique. Entonces, hay un informe que señala que quienes tienen menos credibilidad como instituciones fuera del Congreso y del Ejecutivo es el sistema de justicia. O sea, la justicia de nuestro país, que es en la que se soporta el Estado de Derecho, no tiene credibilidad en la gente. Y la única manera de enfrentar criminalidad es si la ley se cumple. Te voy a poner un ejemplo que parece muy tonto, pero que lo ilustra. San Miguel, el Callao. Los carros, los taxis, las combis, en lo que vayas, manejan de una forma por toda la Javier Probe de San Miguel y de otra, de San Miguel al aeropuerto. ¿Por qué? Aprendieron a manejar cuando... A veces yo también. Las fotopapeletas. Las fotopapeletas. Ya sabemos. Ahora, si yo te pregunto cuánta es la multa en el Callao y cuánto es en Lima, te aseguro que tú no sabes. Yo tampoco. Lo que sí sabes es que en el Callao te la ponen y en Lima no. La certeza de que la ley se va a aplicar es lo que te disuade. No la pena más grande. Nadie sabe. El Código Penal nadie lo entiende. Es la certeza de que la ley se va a aplicar sin distingos. Que si tú dices, tú no sabes de quién soy hijo, no va a importar, porque la ley se va a aplicar. Si nosotros logramos que un sistema de justicia y que el Poder Judicial que lo encarna tengan claro eso, no necesitas inventarte ningún plan ni copiar ningún plan Bukele que va a terminar investigado por ilusiones de derechos humanos en el largo plazo, lamentablemente, ni respuestas cortoplacistas como incrementar penas. Si simplemente la ley se aplica y se aplica bien, tú reúnes al sistema de justicia, identificas por qué un proceso de alimentos demora tanto tiempo, por qué un niño que tiene que salir a un campeonato de fútbol, por ejemplo, en el RIMAC a Ecuador, no tiene cómo salir porque el sistema de justicia no le da un permiso de viaje a un niño cuyo padre lo abandonó. Si tú resuelves los problemas de la gente a través de la justicia, el Estado de Derecho comienza a fortalecerse. Si no, se genera lo que se llama una incertidumbre jurídica o inseguridad jurídica. Eso, además de todas las consecuencias para la vida diaria, aleja inversiones, Omar. Exacto, pero sin embargo, más allá de que hoy por hoy se perciba que las principales instituciones como el Ministerio Público, el Congreso de la República, que creó una comisión para investigar este tema que ni siquiera se ha instalado en realidad y el propio Ejecutivo no tengan intención por investigar estas muertes, más de 60 peruanos muertos en esta época. De todas maneras, dado lo que estamos hablando que tiene que ver con violación a los derechos humanos, no es que esto se va a desaparecer. Le hacen un daño terrible al ejército del Perú. Yo, la verdad, mucha honra, soy capitán del ejército, de la reserva del ejército peruano. Estoy muy orgullosa de mi institución y creo que hay hombres y mujeres que todos los días salen a exponer su vida en el Braem, en lugares terribles sin las condiciones adecuadas. Flaco a favor le haces a esas instituciones y a esos hombres que dicen el uniforme y mujeres con honor cuando metes en el mismo saco a todo el mundo, al que roba gasolina, al que coimea. El más interesado en separar la paja del trigo es la propia institución que se ve perjudicada en esto. Lo que pasa es que quienes han tomado la decisión pretenden hacerse los que están protegiendo a la institución. Eso no es verdad. Pero se están protegiendo ellos mismos. Por supuesto, porque son los que dan la orden. Entonces, esos son los que tienen que asumir su responsabilidad. Es algo tan simple, te pregunto, tu calidad de exministra, algo tan simple como decidir, bueno, en Puno que vaya el ejército, en Ayacucho que vaya la policía. Esa decisión no la toma ni el jefe de la policía ni el jefe del ejército. ¿Quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Exacto. O sea, no es solamente para desfilar primerito, no es para asumir responsabilidades. Eso de que no tengo, que tengo mando pero no comando. Un momentito, un momentito. Tienes responsabilidades y si tú no haces que quien de verdad las tiene asuma responsabilidad, estás de alguna manera haciendo que tu aquiescencia o tolerancia te haga responsable. Entonces, vamos a poner las cosas en dimensión y aprovecho, Mar, hablando de responsabilidades y comentarte el tema que te estaba diciendo de Ayacucho que es muy grave. En este momento hay un problema limítrofe como tantos en el Perú. Un problema limítrofe en una zona muy alejada en la mar que con la justa tiene sistemas de comunicación en el corazón del Braem entre dos pueblos. Voy a leerlos porque los nombres podría no recordarlos. Anchihuay que está llegando a Cajadela en Chiquitirca en la mar. Estas son dos poblaciones. Yo no sé cuál tenga la razón. Eso no es lo que se está analizando. Están enfrentados por un tema limítrofe que le corresponde a PCM. Hay mil personas que están a punto de matarse en cualquier momento y han mandado cuatro policías. El fiscal está en este momento pidiendo ayuda a gritos el de Chungui refuerzo policial porque no tiene ninguna capacidad para frenar lo que va a ser una matanza entre dos pueblos por incapacidad absoluta del Estado. Es decir, no hay autoridad suficiente en este momento que pueda disuadir o mediar entre la población. Y lo único que tienes que hacer es acercarte con la fuerza que necesitas acercarte en el Braem y decir, a ver un ratito, esta es responsabilidad de PCM, en tanto tiempo se va a establecer cuáles son los límites, si se enfrentan van a tener que asumir responsabilidades penales porque acá van a morir mujeres, van a morir niños, van a morir peruanos y peruanas que necesitan un Estado presente y no intentando hacer como que está presente contando cuentos de planes bukeles que es un desastre en términos de democracia que se ha cargado el 30% de los jueces y juezas en El Salvador utilizando su poder en el aparato legislativo para cesar a partir de los 60 años a todos los jueces. Pero encima es un fuego artificial que se ha lanzado esta semana para distraer algunas cosas en la coyuntura lejos de distraer lo que hace es decir como el presidente del Poder Judicial el presidente del Poder Judicial peruano puede decir hagamos alguna un ratito usted haga su trabajo señor haga su trabajo y hágalo bien pide el dinero que tiene que pedir en presupuesto para que haga su trabajo para que terminen de implementar el código para que usted pueda coordinar con el Ministerio Público para investigar gente que está siendo utilizada para meter droga por el tema de gota a gota cuando el plan Bukele implica necesariamente intervenir el Poder Judicial cortarlo ese 30% que han cesado con una ley lo van a cooptar con jueces temporales que van a hacer lo que quien los ha sentado diga con lo cual van a avalar por un tiempo lo que se está haciendo en El Salvador esto puede durar el 90% hay muchos dictadores en la historia de la humanidad y en nuestro país no ha sido la excepción que gozaban de un gran respaldo porque la gente naturalmente tiene miedo de que lo asalten de que lo maten de que maten a su hijo pero el miedo no te puede hacer perder de vista que esa bala que hoy va contra otro más pobre que tú que no se puede defender va a terminar contra ti ahora y en esa línea me alejo un poco del tema de Lina Boluarte pero no tanto la Junta Nacional de Justicia quería ver cómo analizas este tema donde hay ya una demanda competencial que ha planteado la Fiscal de la Nación ante el Tribunal Constitucional para que la Junta Nacional de Justicia no la investigue cuando uno entiende que una de las funciones de la Junta cuando se crea es justamente investigar a jueces y vitales es un error del Ministerio Público y entiendo que señalan que en los próximos meses va a haber un pronunciamiento sobre la demanda competencial espero que sea así mañana también se va a discutir el tema de la Contraloría en Arequipa que también es muy grave porque no puede cuestionarse la facultad sancionadora si la falta de claridad en alguno de los supuestos de sanción lo delicado en todo esto es que si te avispas un poco no solamente se está retrocediendo en derechos que ya es un problema para todos sobre todo para las mujeres en el Perú sino que además se termina de cooptar todos los sistemas de control que tiene el Perú que ya tiene una institucionalidad precaria y eso es dañino para todos que para mí es lo más importante para la gente normal pero también es dañino para crear el clima de seguridad jurídica que un país que tiene que crecer y no está creciendo necesita en el año 2021 el latinobarómetro calificó al Perú antes de la vergüenza de Castillo antes siquiera se pusiera la banda como un estado fallido ¿tú crees que una empresa seria no de las que quieren corrupción para poder conseguir licencia no una de verdad va a querer invertir en un país que ha sido definido por un documento internacional imparcial apolítico ni de izquierda ni de derecha como un estado fallido y es un estado fallido porque las dos facultades del gobierno en el que se ejerce el poder están fallando una es la capacidad coercitiva de hacer cumplir la ley la capacidad de hacer cumplir la ley la tiene el estado el presidente del poder judicial que quiere invitar a Bukele cuando lo que tendría que hacer es proteger a la institucionalidad del poder judicial para garantizar la independencia de poderes y de otro lado la capacidad recaudadora y la distribución de los recursos un país que tiene 85% de informalidad elusión evasión tributaria y además corrupción evidentemente tampoco cumple esa función si esas dos cosas en las que se concreta el poder fallan estamos frente a un estado fallido si tú tienes una persona que llega al poder diciendo ojo por ojo y diente por diente con chapa tu choro chapa tu choro y déjalo paralítico eso que da risa debería darnos vergüenza porque significa que el estado está fallando en lugares como Ayacucho como La Mar en las que un fiscal clama apoyo de parte del estado y en medio de eso digamos el pedido que hace la Fiscalía de la Nación oye, ¿sabes qué? no me investiguen no me pueden investigar no, está equivocada a mí me da mucha pena yo tenía la verdad en los inicios del Ministerio Público mucha esperanza me preocupa la desactivación de fiscalías claves como todas las fiscalías contra la trata de personas que han demorado tanto en constituirse y en especializarse me preocupa que las fiscalías contra el crimen organizado terminen desmantelándose y me preocupa que se entienda como algo personal una investigación que tiene que ver con acciones por las que tienes que responder si no se ha hecho nada malo no hay que temer o sea, no hay nada de que temer y yo creo que se equivoca y hay que proteger a la Junta Nacional de Justicia claro, porque Marisol hay esta sensación donde la Fiscalía de la Nación o la Junta de Fiscales Supremos presenta esta demanda competencial vamos a ver que define el Tribunal Constitucional pero a la vez desde el Congreso de la República congresistas como Patricia Chirinos presentan nuevas denuncias para esta vez destituir a toda a toda la Junta Nacional de Justicia y vemos que las balas vienen desde el Parlamento pero ya tenemos en este país práctica de cómo se desmantela el sistema de justicia para poner a quien te conviene y al final después de 20 o 30 años todos están siendo procesados están en la cárcel al final después de muchos años igual terminan asumiendo su responsabilidad el problema es que en esos años se resquebraja la institucionalidad se pierde confianza en la política y en los políticos y el que se vayan todos es que se vayan todos incluyéndome o sea las personas no confían en la política porque los hemos defraudado y la manera de cambiar eso no es echándole la culpa al elector es asumiendo responsabilidad en primera persona y diciendo bueno qué cosa hice mal por qué no represento las necesidades de la gente porque no no se resuelven los problemas del país tomando café hay que ir a donde la gente necesita ser escuchada y donde necesitan soluciones a los problemas cotidianos de todos los días si eso no sucede Omar estamos de verdad haciendo que toda la juventud huya del Perú la cantidad de plata que ha salido del país en los últimos años y de personas es terrible pero exacto es más grave la fuga de talentos que solo se puede comparar con la fuga del 85 me he quedado anonadado leía una nota en la BBC el día de hoy de la cantidad de peruanos que han salido del país en solo a ver me parece dos años se ha cuadriplicado la cantidad de peruanos es tremendo y además mira la mendicidad sé que me está escuchando y va en su carro en su taxi en su combi ya la gente no solo se da volantines encima de un té ya no solo te venden chupetes, caramelos tratando de sostener su dignidad intentando trabajar en lo que puede ya la gente pide limosna eso no se veía en el Perú hace mucho tiempo se ha deteriorado antes de terminar Marisol quería compartir contigo a ver un comunicado que ha emitido la presidencia del Congreso de la República dice lo siguiente el presidente del Congreso anuncia que responderá a investigación de instituciones de todo el sistema de justicia a ver leemos brevemente nada más una vergüenza el presidente del Congreso Alejandro Soto informó hoy que se allana dice a cualquier investigación en su contra fue tras participar de una serie de reuniones con autoridades del Cusco donde cumple actividades en el marco de semana de representación dice textualmente lo siguiente a lo que le han escrito en realidad a lo que le han escrito estamos trabajando en nuestra semana de representación sin embargo para tranquilidad de todos ustedes tengo bien de comunicarles que ante distintas imputaciones e investigaciones nosotros nos allanamos a las investigaciones que haga la Contraloría General de la República Procuraduría General el Ministerio Público el Poder Judicial y cuanta instancia administrativa haya en el Perú dice él considero que es de peruanos y de funcionarios públicos transparentes someterse a las investigaciones pero en tanto y en cuanto ellos hagan su trabajo permítanos hacer nosotros también el trabajo nuestro es decir no voy a renunciar no importa lo que saque los dominicales el periodismo no me importa nada yo no voy a renunciar ese es el mensaje claro que dan y después y te pregunto Marisol a ver si uno se pone a pensar hace solo 10 años si el presidente del Congreso se le saca una investigación como la que sacó Cuarto Poder donde hay chats de sus trabajadores admitiendo que son trolls que dan estos apoyos voluntarios ¿no? de 50 soles para pagar publicidad en redes sociales y no pasa nada es un cara dura porque cuando él dice que es de buenos peruanos ser transparentes no es de buenos peruanos agarrar a gente que trabaja para ti que necesita esa chamba mocharle el sueldo para que tú te veas un poquito mejor en las redes la única manera de que el señor se vea un poquito mejor es que asuma su responsabilidad y solo ese hecho debería ser sancionado en la Comisión de Ética cuando alguien dice ya no quiero ni citar los nombres pero en fin todos tienen la culpa si es que no cuidan el Congreso seguramente buenos congresistas pero comienzan a hablar más fuerte o son más de lo mismo no es posible que la Comisión de Ética no sancione a una persona que hace eso como una práctica no es posible y que lo avales y digas que así que también hay que hacer bueno con la tuya en todo caso que también es una barbaridad pero además y algo que a mí me parece sustantivo es que no recuerdan que para todos está claro que la conformación de esta mesa directiva fue una repartija no es lo mismo llegar a alianzas para conseguir los votos y poder llevar una mesa adelante sobre la base de una agenda que ver cómo te repartes el poder sin una agenda legislativa clara para que todos mantengan sus pequeñas cuotas de poder según los intereses subalternos que los tienen ahí los buenos congresistas y buenas congresistas deberían de usar la voz que tienen para parar esto el señor debería ir a ética y deberían de sancionarlo por esto que es flagrancia o sea acá no necesitas investigar nada ahí están los chats le preguntas a los empleados verificas quienes hicieron los pagos y sancionas al congresista pero pareciera que la frase favorita hoy por hoy de los políticos de la presidenta de los ministros presunción de inocencia no es que se investigue que se investigue yo me allano que se investigue porque solamente están mirando los próximos seis meses mientras tanto el país sigue desangrándose mientras tanto los problemas a nivel nacional siguen agudizándose la desconfianza la pérdida de credibilidad las pocas instituciones que hay que cuidar son sometidas a un vapuleo porque terminas echándole la culpa a mí me dio una vergüenza cuando hubo una denuncia ante el Congreso de la República y salió un administrador a responder por esa denuncia que era una denuncia política es verdad que tenía temas administrativos internos pero hay que dejar de utilizar a la gente que necesita la chamba para esconder nuestras miserias solo para terminar yo me sigo preguntando ¿cómo vamos a llegar si es que llegamos al 2026? ¿qué está generando o qué va a crear todo este ambiente hacia futuro? hoy o el 26 solo hay dos caminos para el Perú y yo creo que hay que gestar el tercero uno es un dictador de derecha o de izquierda es igual a un dictador el otro es que el poder se divida en pedacitos en función de intereses narcotráfico crimen organizado cooperativas para el lavado de activos sin supervisión ya los mediocres que esconden plata en los waters hay arrobito chico el puente y los buenos calladitos tratando de pensar que pueden convivir con estas mafias todos que dividas tanto el poder que en la práctica nadie ha ganado por el país las dos cosas son terribles la única alternativa para el Perú 24, 25 o 26 es que se geste en el medio con claridad en las reglas del mercado que yo creo que deben mantenerse con una intervención en lo social mucho más fuerte parte del Estado que cierre brechas pero también atendiendo las demandas de la desigualdad en nuestro país un frente político con gente que sepa lo que se tiene que hacer el Perú no está para aprendices ¿serías dispuesta a ser candidata Marisol? yo no estoy en ningún partido y por lo tanto puedo hablar en la claridad de que no estoy haciendo campaña para mí creo que es lo que el Perú necesita y a mí por supuesto que me gustaría ser parte de un proyecto de esta naturaleza pero no para que la gente se den en los bolsillos hay que poner el hombro para darle una transición al país que permita las reformas de Estado que se necesitan las reformas políticas que se necesitan que lamentablemente este Congreso no va a hacer porque le conviene el caos ojalá que por lo menos las paso las respeten para que se pueda hacer una primera limpia de 23 candidatos que es lo que habría ahora y si todos los candidatos quieren entrar con su pelota y ser los candidatos a la presidencia no se va a gestar nunca un acuerdo en el que no importa tanto quién encabece mientras sea honesto o honesta importa que tengas un equipo capaz de gobernar un país difícil con diferencias con la mar con necesidades urgentes que de verdad ninguna de las personas que lamentablemente hoy no gobierna está asumiendo con responsabilidad Muchísimas gracias Marisol como siempre Marisol Perestello ex ministra de Justicia y Derechos Humanos ex congresista de la República